¿Qué es el cierre de este tipo de negocios? El 90% de nuestras empresas tuvieron que cerrar o dedicarse a otro tipo de cosas como arreglos de bastillas, arreglos de ropa, que realmente no era lo que a nosotros nos dedicamos. Nuestro sector ya estaba bastante avanzado en industrialización y pues ahora tuvimos un retroceso, más sin embargo sigue subsistiendo. Son pocos los que han vendido sus máquinas, pero sí se han dado los casos de que han tenido que vender las máquinas. ¿Cuántas empresas hay aquí en Durango? Aproximadamente hay 160, pero que participamos en el proyecto de uniformes somos aproximadamente 80. ¿Oiga otros mercados que hayan buscado parte de esto? Sí, estamos buscando mercados fuera de la ciudad, estamos tratando de que se hagan alianzas con Mazatlán, con Torreón, con Chihuahua. Todavía no tenemos nada.